Me cansé, tan chévere que la estamos pasando, mira, estoy de pastorcito, no como un señor abajo, mira María embarazada, no, 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 estoy de pastorcito, estoy haciendo ahorita peseveres en vivo, pero estoy haciendo el pesever en vivo aquí en Caracol, pero es muy difícil, no, 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 las ovejas se comieron el pasto, el burro se comió la paja y rastacuando se fumó el musgo, no, no, así no se puede, pero bueno, entonces yo empecé a hacer el casting, ¿cierto? Ay, cuando hay alguien allí por un vecino, uno gordote, no, yo voy a Norecica al lado de él, uno gordote, pero Berta, yo quiero ser el niño, Dios, y yo, no, la que tuvo el bebé fue María, no la vaca, no, 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 cuando llegó el niño de la cuadra y me opino, ¿verdad? ¿Será que en el PCR podemos meter superhéroes? Y yo, ah, sí, ¿cuáles metemos? Por ejemplo, el de los murciélagos, y yo, ah, Batman, sí, sí, ese, sí, y también el del agua, yo, ah, Aquaman, sí, sí, y ese otro, el que se lanza de los edificios con cuerditas, yo, ah, el hombre araño, no, Aida Merlano, eso ha cambiado mucho, mira, ha cambiado tanto que uno se pone a ver el pesebre y ahorita ya los regalos son como los de ahora, antes uno se conformaba con un parcito de medias, un parcito de zapatos, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo tenía un canarito, un canario, en una cajita, y yo le dije al niño Dios, niño Dios, yo quiero algo para la comodidad del pajarito, y me trae unos calzoncillos grandes, mira. Pero yo, por eso, este año, yo no voy a pedir nada al niño Dios, ¿por qué? Porque yo sé que, que yo me porté mal. Si voy a pedir es un regalo para mi mamá, le voy a pedir un yerno bien lindo, bien sexy, porque ella se lo merece, ¿cierto? Pero para que no le vaya bien en la vida, tiene que hacer los agüeros. ¿Ustedes saben los agüeros? ¿Sí? ¿Los agüeros? Vea, por ejemplo, en mi casa tenemos acostumbrado a las 12 de la noche bañarnos con ramas y flores, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelita se baña, siempre se baña con girasoles, mi mamá se baña con eucalipto, mi papá se baña con margarita, el problema es que margarita es la empleada del servicio, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer los agüeros, no la gente. Mi abuelita me hizo que es que el agüero a mí, en este bolsillo acá, me metió arroz, y en este otro me metió lentejas, yo parecía un almuerzo y al bañir, arroz, lentejas, dos huevitos y una salchichita. Pero miren, si ustedes van a hacer los agüeros, ojo el de la maleta, si van a hacer el de la maleta, por favor, que sea una maleta nueva, para dar la vuelta de la manzana con una maleta nueva. Si usted va con una maleta nueva, vea, usted va a ir visita mínimo a Trump, visita a la reina Isabel, al cierto, al príncipe Juan Carlos, pero si se va con una maleta vieja mínimo, va y visita Maduro. Así que Dios los bendiga, buena noche, ¡Feliz Navidad!